Y regularmente les pasa esto de la salida que se atrasa un poquitito nada más. Un poquitito no más, unas dos horas no más. Ok, pero... Es un sueño desde hace mucho tiempo hacer un recorrido más largo ya que son siete migraciones de invierno como los llamamos con bicis a través de las fronteras. Y buscándole un significado más allá de la aventura en sí, quisiera documentar personas haciendo cambio positivo en sus comunidades, como haciendo pequeños videos sobre proyectos en el camino. Subir eso al web para que la gente tenga acceso a eso, intercambiar estrategias, ojalá convocar un poco que los recursos llegan a proyectos que lo merecen. Joshua Collier, I'm from Austin, Tejastlan. ¿Qué esperas del viaje? Pues, dejar muchas cosas atrás y como quitarte miedo de eso mismo, de la violencia y cosas que tu misma psicología te impregna. Y es bien difícil deshacerte de eso, pero cuando lo vives y te das cuenta que realmente el mundo no está tan jodido, que si tú exudes la más alegría y el amor y no tiene por qué pasar nada. Entonces, como espero que el camino sea bien bueno con nosotros, pero lo que venga, pues que no nos tumbe y que nos haga más fuertes. Me llamo Alejandra Arbizu Garza y soy de Matamoros, Tamaulipas. Guatemala ha estado en mis pensamientos como, hace como dos años y por fin está aquí, así como, esto me va a llevar hasta allá. Y estas piernas, entonces, es como, ya este concreto y estemos a punto de partida de Saltillo, es como una meta, mano, llegando a otro visonte. Vienes con la caravana desde el inicio de Austin, fueron más de 600 kilómetros aproximadamente. Entonces, ese ya es un primer viaje, ¿ya lo habías hecho alguna vez? No, es la primera vez que tuveo en bici así a larga, como, nos tardaron dos semanas en llegar. Y no, es la primera vez que hago Bicycle & Borders, espero hacerlo el año que viene también. Desde Montreal hasta Buenos Aires, es que voy a cruzar todas las Américas, todos los países, casi todos. Entonces, voy a encontrar y descubrir muchas cosas. En bicicleta, es que tengo que pararme casi que a 200 kilómetros cada día. Entonces, estoy viajando en un ritmo muy lento y puedo encontrar gente en cada parte de cada país, de países, en el campo, en las ciudades. Y también, es que estoy haciendo un ciclotón, es que hay gente que me conozco para cada kilómetro que estoy haciendo, me dan un poquito de dinero. Este dinero va a un organismo que ayuda a la gente que tiene problemas de salud mental. Ah, bueno, creo que quiero llegar allá porque será increíble cruzar hasta América del Sur. Y en los meses que vienen no tengo como expectaciones, solamente quiero tener las experiencias y vivir en el momento. Mi nombre es Lavrel, como la hoja, y soy de Arizona, de Tucson. Esa es mi primera vez de hacer bicicleta viajera. Me pareció muy bien el viaje de Austin, Texas hasta Monterrey. Estábamos dos semanas en camino y estoy muy emocionada de estar en el camino otra vez. Quiero estar bicicleta. Bueno, mi nombre es Alejandra, vivo en Monterrey y ahorita estamos saliendo a Salpillo. Vamos ya un poco tarde. Hace poco viajé con ellos de General Bravo a Monterrey. Azdrúbal Gutiérrez, Matamoros, Tamaulipas, nacido. Yo, mi destino es llegar al proyecto bolivariano allá del sur, al cono sur, a Uruguay. De hecho, quiero fumarme un porrote con José Mujica. Esa es la misión acá en Mayachusca. Sin embargo, la aventura de todos los días, andar en bici, amanecer con el sol y dormirte y acostrarte con el sol. A eso le tiramos. Una vez que llegues a Uruguay, ¿pronías quedarte allá un buen rato? Sí, yo soy del campo. Yo allá en un médico, a eso me dedico a la agricultura. Entonces, yo llegando allá, encuentro donde caerle a trabajar y a participar en el proyecto. Ser útil, ser otra vez un hombre útil para el bien común. En finitos agradecimientos aquí a esta ciudad, a toda la banda que nos recibió tan bonito. En verdad, grandes sentimientos de amor. Es que he venido aquí en Monterrey, había la Casa Bicicletaria. He ido a ver allí porque estoy viajando utilizando un sitio web que se llama Warm Shower. Es un sitio para la gente que hace cicloturismo. Y me han dicho que cuando voy a estar en Monterrey, de venir a ver la Casa Bicicletaria. Y ahí había la gente de Básico Atros Border, de Bicicletaria sin Frontera. Y he encontrado gente que me han dicho que va a la Argentina también. ¡Viva! ¡Ya vamos! ¡Şak en! ¡Mache! ¡Mache, vamos a ver! ¿Ok? Esta es la bicicleta que tú armaste ¿Y qué es el equipo que traes para el viaje? Pues tengo lo que es mi casa de acampar, mi sleeping Después, pues mi comida yo más que nada como suplementos alimenticios, vitaminas Y pues bien poquita ropa, mis zapatos, traigo puestos, navaja, cámaras, la pompa, equipo para reparar, parches El casco que es esencial, traigo 84 onzas de agua en total repartidas distribuidas en varios botas calientes Y traigo mi estufa chiquita, una cacerola para cocinar, una toalla seca, un antirreflexante para que la gente te vea Traigo como cuatro luces que son también bien importantes Ya, aquí llevo, a ver, el sleeping, una carpa y un colchón ahí para abajo Es un bolso impermeable, acá estos ayudan mucho, una red ahí con ganchos de elástico Una parrilla delantera donde está todo ubicado Aquí las alforjas le dicen, llevan acá herramienta y acá cosas que, bueno, como agua y cosas un poco más pesadas Se dice que un 60% del peso debe ir adelante ya que uno va atrás y lleva bastante peso Entonces, acá atrás van cosas grandes pero levianas, levianos, ¿no? Una llanta es que sobra, la ropa, un poco del equipo que llevo para el video Y comida y pues cosas de higiene personal y eso ya es casi la, es la casa ya, la casa móvil Esta bici la volví a armar ahí en Pueblo, de hecho es de ustedes esta, traigo, me iba a llevar una que llevamos el año pasado que trajimos Pero ahí tuve unos problemas y no valió, entonces esta me armé el transcurso de antir y hoy Y vamos a ver si no me deja tirado, pero no, está bonita esta, no pasa nada ¿Qué es lo que empacas? Nada más de mi mochila y dos cubetes, una de comida y otra de varias cosas que tengo Fácil, excelente Mi comida, mi ordenador o mi computadora y bueno mi bolso con mi cepilla de dientes y jabón y cosas así Adetrás hay mi herramienta para arreglar la bicicleta y mi ropa y en el bolso ahí hay mi tienda de campo y mi bolso para dormir Creo que pesa 50 kilos, pesa mucho y la marca es Surly Long Haul Trucker y lo compré en Austin ya usado Entonces los recursos, es como depende como viajes, que tan simple seas, que tantos lujos y comodidades estés buscando Porque también es, es hacerte y salirte de tu zona de confort, porque si no pues bien chido ¿no? Bueno, acá viencen, piensa estar en Argentina en junio ¿verdad? Sí Otro que estuvo en el sur tejano en la primavera le costó siete meses llegar de McAllen, Texas hasta Tierra del Fuego, siete meses Pero nosotros queremos ir documentando el camino, conociendo lugares y personas que están haciendo cosas interesantes Pensamos tardar seis meses hasta Ecuador, o sea es un recorrido por todo Centroamérica, de Panamá Vamos a saltar a Colombia en barco y luego de Colombia bajarle al Ecuador, ahí tomamos un descanso y ahí tenemos que evaluar la ruta Yo trato de hacer entre cientos y doscientos kilómetros cada día, doscientos cuando no hay montaña o cuesta y bueno cuando estoy en montaña más cientos kilómetros Más o menos diez o veinte, como hoy vamos a Saltillo, es ochenta kilómetros, pero es la primera etapa de montaña Entonces creo que es una buena idea de empezar con, no con una distancia demasiado larga ¿Cómo crees que va a estar el camino? Son ochenta kilómetros Muchas subidas, varios columpios, la altimetría está pesada, pero vamos, llevamos mucho peso, entonces a ver qué sucede en el camino Bueno, creo que lo más importante es cuidar a su misma y cuidar a su cuerpo, no creo, como nosotros ya hemos estado aquí en Monterrey por dos semanas pues los músculos están un poquito flojos, pues vamos lento para que no hacemos daño a nuestros cuerpos Como ya hemos estado aquí en esta ciudad ya como dos semanas prácticamente ya vamos, yo creo que vamos a empezar de nuevo a través del ciclo a agarrar cadencia y ritmo y ya obteniendo eso ya va a fluir mucho más la distancia que recorremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!